El lazo cerrado Realimentación El lazo cerrado en regulación Desvelo, estate atento El medidor con su transmisor Tira como está nuestro proceso Y por otro lado al regulador Le consiguió un cierto valor En base al error, el regulador Manda una señal hacia el actuador Aunque no entiendas nada Lo ves a todas horas El ejemplo que tomo Son las duchas que tomas El grifo tengo abierto Que frío dice mi cuerpo Porque en mi piel hay nervios Que informan al cerebro Si el cerebro pone como referencia Temperatura de nuestra cabeza Va a comparar uno y entonces ordena Que mueva la mano y así el agua calienta El lazo cerrado en regulación Desvelo, estate atento El medidor con su transmisor Tira como está nuestro proceso Y por otro lado al regulador Y por otro lado al regulador Re consiguió un cierto valor En base al error, el regulador El regulador manda una señal hacia el actuador Siempre en todo lazo cerrado de regulación La información vuelve hacia atrás La información vuelve hacia atrás hasta el principio Y aunque es un lío en cada libro Esto lo llaman, lo juro, realimentación Esta vuelta atrás en inglés feedback Retroalimentación no puedes llamar Y ahora en un pismaz Vamos al final Causas y efectos Regular el proceso Pido, transmito y luego Habrá que decidir Si abro, si abro, si cierro Si enfrío, si caliento Si el motor apelero O si se queda así El lazo cerrado en regulación Desvelo, estate atento El medidor, su transmisor Tira como está nuestro proceso Y por otro lado al regulador Re consiguió un cierto valor En base al error El regulador Manda una señal hacia el actuador El lazo cerrado Realimentación El lazo cerrado